No hay carrera el fin de semana, así que tenemos que definir el programa del viernes. Hay MotoGP, pero bueno, ¿qué hacemos? Programa especial. Programa especial. ¿Con qué? Para mí lo que dije el pollo el lunes. Super 8, la edición 2014 que no lo hicimos tener. ¿Super 8 decimos o competencia vamos a ir al autódromo? Decimos, hola. Bien, perfecto. Me gusta, yo estoy. Totalmente. Bueno, pará, vamos a estar. Habría que ponerle algo nuevo al Super 8 me parece. ¿O no? Un cambio. Promotoras, que vengan promotoras. Eso tiene que estar. Es que vengan promotoras. Para mí la que tiró Mati me gusta. Un cambio de piloto, estaría bueno. ¿Cambio de piloto? ¿Eh? ¿El pollo corre? No, no, no. ¿Vos vas? Yo partí. Juan, pará, pará. Está bien, está bien. Votemos, levante la mano quien está a favor del Super 8 el viernes. No, está bien. Fíjate en lo del pollo. También, después del Super 8. Escuchá, a mí me gusta la de Mati y la de piloto de dupla, de cambio de piloto. En cualquier momento de la carrera... Son libres. Rápidamente, pasame eso. Pasame eso. Perdón. Rápidamente te vas a subir. Sí, dale, lo subo. Dale. Hasta acá los invitados. Preliminales. Hay que ver si vienen, eh. Arduzzo, Canapino, bicampeón. Gironami, Rossi, Pernia, Yalombardo. Juan Bautista, Benedetti. Franco Vivian, Benedetti. 5-4-0. Norberto Fontana. Hay muchos que yo no sé si van a venir, pero bueno. Esteban Mirri. Podemos... Invitado internacional, no lo vamos a decir. Hostia. Sorpresa. No lo vamos a decir. No lo vamos a decir. Pecho o no? Bueno, la cuestión es que... Puede que sea. Pecho. Bueno, listo, pero confirmamos el programa de viernes. Listo. Cerramos. El programa de viernes. Viene... Me confirmó Autódromo Virtual que ponen los simuladores. Muy bien. Listo. Viernes 21 horas. En 3Sports. En 3Sports. Gracias.